Histórico y Águila saborea con grandeza la cocina mexicana, Fabiola y Patricia van caminando y se encuentran con un nuevo restaurante llamado Histórico y Águila y deciden entrarla, al entrar se encontraron con un gran tapete de águila y se impresionaron, vieron que era muy grande el lugar, colorido, muy pero muy mexicano, entran al lugar y se sientan en una mesa, agradable el lugar dice Fabiola Si, jamás había estado en un lugar así mencionó Patricia, mira aquellos cuadros mencionó Fabiola y mira ese gran tapete concluyó Patricia, llegó el mesero y les tomó la orden, mientras se dirigía hacia la cocina el mesero, ellos conversaron con lo maravilloso que era el hogar, les gustó mucho la comida y prometieron regresar pronto, el histórico y Águila donde ¡Gracias!